Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo recuperar notas de voz eliminadas en vuestro dispositivo móvil, en este caso el iPhone. Recordaros antes de todo que tenéis una clase de nuestro curso grabada y totalmente gratuita en el link de la descripción. Desde ahí vais a poder conocer y empezar a aprender muchísimas cosas sobre el iPhone. Bueno, voy a grabar una nota de voz para el momento y para tenerla aquí y la voy a eliminar, que es lo que vosotros habréis hecho. Vale, la primera manera de recuperar una nota de voz es deslizando hacia la derecha y como veréis nos saldrá eliminadas recientemente. Nos metemos ahí y ya la vais a tener. Deslizando hacia la derecha la eliminaríamos totalmente y si pulsáis encima podríais recuperar la grabación de voz. Ahora bien, si esto no os aparece hay otro modo de poderla recuperar. Como sabréis seguramente, nos iremos ahora primero a configuración, como sabréis hay una cosa que se llaman copias de seguridad en vuestro dispositivo móvil. Vale, pues nos iríamos a hacia abajo, deslizamos hacia abajo dentro de ajustes y entraríamos a notas de voz. Dentro de notas de voz, como podréis borrar eliminadas. Esto es el periodo de tiempo que se quedan en la lista de eliminadas recientemente. Si tenéis seleccionadas nunca, cada vez que eliminéis una nota de voz, si queréis eliminarla del todo, tendríais que meteros a eliminar recientemente y desde ahí eliminarlo. A mí me gusta tenerlo al cabo de 30 días. Si dentro de un mes ya no he necesitado esa nota de voz es porque ya no la necesito nunca más. También podéis meter dentro del iCloud de la manera que lo he hecho y recuperar una copia de seguridad que tengáis. Esto quiere decir que si la nota de voz la grabasteis y la eliminasteis la semana pasada y antes de eliminarla hicisteis una copia de seguridad, que se hace en automática la mayoría de las veces, podéis restaurarla y se os va a volver a poner y vais a recuperar esa nota de voz. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.